Hola, mis queridas, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Sí me escuchan bien o no me escuchan? Cuéntenme, ¿me están escuchando súper bien? Aquí veo en el chat, me están saludando. Bueno, señoritas, me están confirmando que sí, me están escuchando súper bien. Hoy vamos a tener una capacitación, algo como un collage, ¿sí? Para decirlo de esta manera, es un collage donde vamos a hacer dos cosas. Vamos a informar sobre el ciclo 16, qué tenemos pendiente, qué vamos a hacer durante esta semana que falta y vamos a abrir un poco ciclo 17, lo que les voy a contar que viene y adicionalmente vamos a hacer los sorteos por haber participado un chorro en Navidad con sus pedidos activos. ¿Listo? Entonces, comencemos. Ya que hay varias personas, está Simena, está Martí y Isabel, está Cielo, a todas un saludo, está María del Carmen, Luisa, Orpa, está Olga, Regina, Gloria, Paola. Bueno, bienvenidas todas y vamos a comenzar entonces con la presentación de lo que tenemos para contarles. Listo. Bueno, ¿me miran la presentación? Ok. Vamos a darle entonces, como saben, ya tenemos una apertura de Navidad, ya pasamos con las etapas, las etapas que vienen de showroom, las etapas que pasaron, ya vivimos uno que fue el de zafiros diamantes, el de oro, ya vivimos el segundo también, que fue el momento de showroom presencial, ya hicimos esos pedidos, tuvimos unos regalos maravillosos por asistencia, unos regalos por hacer pedido, por más puntos y ahora vamos a mirar qué más traía la revista a las personas que no vinieron y que están acá y qué más vamos a lograr en esta semana de etapa última del cierre. Para Natura estamos buscando que cada día disfrutes más en familia, disfrutes esas pequeñas, esas pequeñas cosas y esas cosas que tenemos internas como ese niño interior que cada uno maneja, ese niño interior que tenemos ingresando dentro de nuestro ser. Yo les pregunto hoy, ¿de qué se recuerdan cuando ustedes estaban en su edad de cinco años el regalo más lindo que les dieron? ¿Qué tiene eso de fortificante para ustedes? ¿Sí les dieron lo que querían o no se lo dieron? Y escríbanme acá en el chat, estoy aquí esperando la respuesta, me cuentan si les dieron ese regalo o no, me cuentan qué pasó o de pronto, cuando yo tenía cinco años desee tener unos patines y nunca me los dieron. Entonces eso lo quiero saber el día de hoy. Mari, ¿cómo va el chat? ¿Qué dicen? ¿Me están contestando sobre el niño interior? Bueno, entonces estoy aquí esperando que me contesten quién tiene de pronto ese regalo maravilloso o quién no lo tuvo. ¿Me pueden escribir? Andrea Restrepo, ¿qué dice? Dice, cuando era pequeña me soñaba con tener mucho dinero para comprar mucha comida. Ah, sí, Andrea, ya me acordé. Adriana Velasco, una muñeca que caminaba, sí me la dieron, gracias a Dios. Bueno, esos son sueños que han cumplido a través del tiempo. Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? Muchas veces nosotros pensamos en una ideología en regalos, una ideología en papá, mamá que le quiera dar algo a uno o algo que nunca pudo ser porque las circunstancias no las dejaron vivirlo. Pero hoy la enseñanza de eso es que somos grandes, que vivimos esas etapas y las quemamos. Pero si me faltó ese regalo, si me faltó algo que yo añoraba, coja, cómprelo, de verdad, cómprelo, colóquele un moño bien grande, colóquelo en su habitación, llegue, sorpréndase, haga de cuenta que usted es esa niña de esa edad donde recibe ese regalo, donde usted manifiesta sobre ese regalo, esa emoción que no vivió en esa época o esa emoción que vivió pero a medias. Eso se trata de vivir y volver a ese niño interior, se trata de volver a fortificar una esencia que nosotros tenemos. Recuerda que las etapas de la vida son el niño, el adolescente, la madurez y la vejez. Y siempre cada persona tiene un significado en su vida y en el transcurso del tiempo. Y cuando nos volvemos viejos, no nos digamos mentiras, volvemos a ser esos niños caprichosos que fuimos en alguna vez del tiempo pasado. Entonces, las invito a vivir ese niño interior, a ser felices, a vivir eterna y con toda la simbología del día a día y la etapa de la vida que tienen. Hoy vamos a entrar entonces en lo que queda del ciclo 16. Nuestro foco en ciclo 16, como les decía, era mirar todo lo que teníamos en natura como las fases del tiempo. Tuvimos la primera etapa, nuestra revista Cuatro Días, inactiva, pero pues con regalo de cuatro esmaltes, que pues eso pasaron los primeros cuatro días que fue festivo. Después tuvimos la segunda etapa, que fue nuestro showroom presencial. Ahora tenemos la tercera y cuarta etapa, que son ya el después del showroom y después ya generando nuestro cierre, que es en este momento que estamos en ese. Nosotros en esta etapa, de nuestro ciclo 16, miramos que a pesar de todo lo que ha transcurrido en el ciclo, tenemos una anécdota y una propuesta de regalos para diciembre. Anécdota, ¿por qué? Porque yo en diciembre estoy mostrando mis productos como consultora de belleza y estoy mostrándole a las personas que pueden vivir y que pueden adquirir esos productos a bajo costo o porque es que yo desarrolle o porque yo quiera hacer algo novedoso con mis estuches y venderlos a un costo súper especial. ¿Listo? Eso es lo que hacemos nosotros en esta temporada. En otras temporadas manejamos los kits de otra manera, ¿cierto? Manejamos cosas diferentes, pero en esta temporada nosotros estamos buscando que con esos regalos de bajo costo ustedes generen unos descuentos adicionales donde ustedes pueden tener un poco más de dinero y para eso deben de ustedes aperturar y hacer una estrategia de venta, tener un esto de productos. Ustedes saben mis niñas que necesitan vender y que tienen en su casa de esto. Ustedes saben que les piden y recuerden que nosotros los colombianos siempre dejamos todo para última hora. Así que busquemos esa metodología y no dejemos todo para último día. El tema de transporte ahorita después de este, de la semana que sigue, se va a colocar más complicado por la lluvia, se va a colocar más complicado por demora, se va a colocar más complicado porque no solamente Natura Baja una cantidad de pedidos, sino todas las empresas, todas las empresas de venta directas, todo lo que es Mercado Libre. Manejamos una trascendencia en pedidos, vengan y vayan, desde también todas partes del mundo como Parabela y estas empresas grandes que también tienen entrega domiciliaria. Entonces tenemos que saber que estos pedidos se deben de hacer con anticipación. Bueno, nosotros por este ciclo vamos a tener un premio que es país, que este ya es el que falta porque ya vivimos el premio también de la gerencia, que fue el que les mostré anterior, todos los bonos de 500, las ollas, las las licuadoras inteligentes y todo eso se hizo el sorteo en el virtual y especial que hubo el 27, el 17 de noviembre. Ahora falta entregar el premio país que cualquiera de ustedes puede ser la posible ganadora de ese premio país. Son 6 millones. ¿Cómo se ganan ese premio? Entre más pedidos hagan, más oportunidades. Por ejemplo, si yo hago un pedido de 33 puntos a 44, tengo 10 oportunidades. Si se hecho RUN, tengo 10 oportunidades más. Si hago desde 65 en adelante, tengo 20 oportunidades. Si pido productos de creer para habernos, 5 oportunidades más. Por segundo pedido, también tenemos 5 oportunidades más, 10 oportunidades más y activando nuestra tienda online. Después de 50 mil pesos, 5 oportunidades más. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos y mis queridas? Nosotros tenemos todas las posibilidades de ganar. El amor y amistad pasado eran 4 millones y quedaron en Tuluá. Así que tenemos esa forma de participar porque ustedes hacen sus pedidos. Y en esa ruleta aparecen siempre posteados sus códigos 20, 30, 40 veces depende de la agilidad de sus pedidos. Así que vamos a participar y a ganar. Vamos a hacer un collab de ciclo ya 16, donde tenemos Kiss con descuentos del 45%. Tenemos para las personas que se quieran volver a iniciar a Natura o que quieran ser consultoras nuevas o las personas que ustedes crean convenientes como amigas suyas que quieran hacer el negocio Natura. El primer paso del que inicio es totalmente gratis. Adicional, si ustedes le dan la ventaja a una persona de vincularse con nosotros, ustedes van a recibir 20 mil pesos después de que vinculen dos personas y una loción de una, que es una muy buena ganancia. Y si yo vinculo más de cuatro, voy a recibir 100 mil pesos. Perdón. Y voy a recibir la fragancia de una. Entonces, vamos a mirar también que tenemos algo específico conectados para bronce y plata. ¿Qué quiere decir eso? Las señoritas que son bronce van a recibir un regalo si hacen pedido en ciclo 16 de 28 puntos y hacen pedido en 17 de 28 puntos. Es un incentivo para la persona que ingresa de nuevo a Natura, que está en bronce y está comenzando a hacer un camino para crecer a plata. Y la persona que es plata va a recibir un kit especial de todo día, frambuesa y desodorante. ¿Para qué? Para que incentive su negocio. Entonces, por ciclo 16 y 17, estas personitas que son bronce y plata, que están muchas acá, pueden recibir un regalo consecutivo si hacen pedido. Sorpresa. Algo sorprendente que muchas no saben. El gana más de nosotros en ciclo 16. Todo, todo, todo es abierto. Todo el gana más. Usted puede ser bronce. Y si usted hace un pedido de 160 puntos, se está ganando 6 productos. 6 productos gratis por hacer ese pedido. Así que tienen toda la ventaja. Si es una señorita oro y se hace un pedido de 500 puntos, se gana todas las franjas de puntos que tiene en la categoría del gana más. O sea, les llegaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 regalos. 9 regalos por hacer ese pedido y siendo oro. O sea, no teniendo el nivel, tienen la franja abierta. ¿Cómo les parece eso? Súper chévere, ¿cierto? Si hacemos un pedido de repique, o sea, hice chorrún, ya estuve en el chorrún y participé en el chorrún. Puedo recibir en mi segundo pedido una cidadicta de Andiroba. ¿Qué quieres? Con cambio de la señora Loaica, con una caña plástica que no se vea. Sí, pero ya viene sin bolsa, viene así. Sí, sí, es con un solo sábado. Sí, ya no viene con bolsas. Entonces, mujeres y hombres, aquí tenemos por segundo pedido un aceite súper rico, súper bueno, porque es relajante. Es bueno porque podemos hacer masajes circulares en piernas, en pies, en rodillas, personas superadas. Ese aceite es maravilloso. Así que hacer su segundo pedido para que se ganen este maravilloso aceite. Bueno, entonces, vamos a mirar también que nosotros en chorrún tuvimos un corte en oros, pero no fue porque quisiéramos hacer el corte o no tuviéramos el producto y está en revista. Nosotros, para llegar a tener los productos de Natura, tenemos que tener una trascendencia. Y a mí me gusta ser muy transparente en esto, mujeres y hombres. Nosotros, como consultores, no sabemos qué hay detrás, pero de pronto las gerentes, los líderes, manejamos un poco más el tema porque nosotros vamos bajando la información. Y como gerente me corresponde contarles. Todos los productos de Natura son importados de Brasil a Colombia. Llegan por barco al puerto. Cuando llegan al puerto, ellos hacen una trascendencia, si son cuatro o tres containers, de esperar allí el proceso de embarque para mandarlo por transporte a nuestra área donde está bodega para poder distribuir los productos. Muchas veces, en esa área donde están los containers, no despachan los containers a tiempo. Muchas veces piden más plata para dejar ahí un container o dos, quedando mercancía represada, pero aquí en Colombia. Eso pasa con oros. Llegamos, teníamos el producto, pero no pudo salir a trascendencia bodega. Si el producto no está dentro de bodega, presenta corte, que es lo que pasó en nuestra etapa de chorrón. Hoy en día, tenemos la viabilidad de que el pedido de oros va a entrar a nuestra planta distribuidora. Entonces, se está haciendo y generando el pedido con carta de reserva. El 12 de diciembre se pueden mandar esos productos. Cuando yo hago el pedido en carta de reserva, quiere decir que yo aseguro mis unidades, pero cuando me las manden, suma puntos y valor del producto. ¿Listo? Entonces, ahí tienen esa noticia. Por otra parte, nosotros tenemos perfumería exclusiva, muy buena, a bajo costo, como está Urbano, Oro, Señor N, a muy bajo costo. Tenemos en Natura colecciones que cada día impactan más, como fases. Viene con una temporada con una paleta de sombras muy linda, unos mini lápices muy lindos, para todas esas jovencitas o personas que les guste el color. Tenemos también nuestra línea de fases, ya que anteriormente se llamaba acuarela, que viene atada a fases, que es una línea más transversal, donde tenemos más cosas sofisticadas, más productos, más movimientos de ellos, para poder tener esa trascendencia en color para cualquier tipo de persona. Adicional, tenemos en nuestra revista los kits de plan y productos en unidad a bajo costo, con descuentos del 20, del 30, hasta el 40%. Este producto es para hidratar y complementar cabellos totalmente dañados. Es un producto súper excelente porque renueva la fibra capilar, la hidrata, la nutre y la repara, volviéndola mucho más resistente y ayudándole a generar menos click, menos, fue la palabra Mariela, menos, lo que me pasa a mí. Menos frizz. Frizz, que como soy crespita, el cabello a veces se me alborota y me tengo que aplicar cremas, como la crema moldeadora que tengo en este momento, porque mi cabello se alborota de vez en cuando. También tenemos nutrición y brillo, con un descuento súper especial y el 2x1 en las cápsulas. Tengan muy presente que nuestras cápsulas vienen en dos tonos, amarillas y de este color como especie rosa-vinotinto. ¿Qué quiere decir eso? Estas cápsulas reestructurantes son las amarillas para cabellos vírgenes, naturales, y las reestructurantes de color, como este color rosa-vinotinto, son para cabellos tinturados o manejados por químicos. Esa es la única diferencia en nuestros cápsulas, ¿lo sabían? Espero pues que lo sepan y lo conozcan para que puedan vender más. Óleos, óleos es un shampoo magnífico para cualquier tipo de cabello. Hace una hidratación profunda en nuestras fibras capilares. También hace una recuperación, previene los quiebres de cabello. Nosotras que nos mantenemos recogiéndonoslo a toda hora. En la revista en todo día tenemos promociones súper especiales en cremas, en jabones líquidos, en kits, porque también tenemos todavía el kit de todo día, frutos rojos, ya con el descuento de consultor. Y tenemos muchos productos diversos en promociones especiales. Tenemos jabones y vamos a tener, vamos a tener también display en jabón líquido de manos, de cuerpo, y vamos a tener los repuestos posteriormente. Vamos a tener también todo lo que es Tucumán. O sea, tenemos en este momento ya para nuestro cierre de ciclo 16 cremas de Tucumán, jabones de Tucumán, hidratantes de Tucumán, para que nosotros tengamos excelentes ventas en Navidad. Adicional, me encanta este proyecto de Creer para Ver, que es una ganancia dedicada a mejorar la educación del país. Simplemente piensen eso. Yo compro un producto de Creer para Ver y apoyo a la educación del país. En esta ocasión estamos dándoles el mapa de los sueños para que ustedes coloquen su sueño, lo vivan, lo lean cada día y participen en él. Y tenemos también nuestra agenda, que es muy bonita. En promociones que tenemos imperdibles, tenemos en una los glows, en fases los labiales, los esmaltes, perdón. Tenemos en cronos la línea de bloqueo solar. Tenemos también en escalonada, promoción Herba 12, compra uno y lleva dos, ¿cierto? O es por dos, ¿cómo es? Por descuento de 35%. Se me fue. Sí, ¿cuánto es 35%? Bueno, se me fue la paloma. Bueno, tenemos nuestra revista interativa, me encanta. Tienes comprobadores. ¿Está bien? 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 ¿Tienen alguna duda para que sigamos? ¿Está bien? 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 muy pequeñita vienen todos nuestros productos si usted necesita un producto que no está acá solamente con el código lo puede pedir internamente pero esto es una revista multifuncional donde yo tengo productos que puedo pedir de esta promoción o un producto que necesita de otras colocó el código lo marco y ese producto me llega si está en vigencia y en esto no quiere decir que porque no esté acá no esté hay productos que no están acá pero yo los pido y llega listo y así va a seguir funcionando por muchos motivos hay que ahorrar el papel hay que cuidar el medio ambiente nuestras revistas son totalmente recicladas y eso es muy importante para nosotros somos una empresa que tenemos repuestos nosotros somos la única nos damos ese lujo decirse la única empresa que tiene repuestos nosotros somos la única empresa que usted hace el pedido le llegan los regalos en la misma caja no necesita pagar para que le llegue el regalo después de llegar ahí mismo la misma caja y lo otro nosotros necesitamos es anticipar el ciclo de todo corazón se los digo el tema de transporte está complicado se están demorando un poco más los pedidos por lluvia a trancones van a haber momentos en que paren los carros en carretera y los den permiso dos o tres días después debemos tener eso muy pendiente y saber de que si yo tengo mi negocio hacer mi pedido antes de esta semana yo espero que ustedes hagan su pedido el ciclo 16 de que ustedes se adelante a los últimos días del ciclo así van a recibir su revista van a recibir su pedido con anterioridad y van a poder trabajar ciclo 17 y hacer su pedido de esta revista 17 lo más pronto posible la primera semana antes del 15 de diciembre tratar de trabajar esos 15 días con antelación para que para que ustedes no tengan problema en transporte para el día 24 de diciembre recuerden que nosotros siempre como buen colombiano como les decía ahora dejamos todo para lo último no hagas eso en tu negocio el negocio hay que aprovecharlo hay que pedir el esto que necesito y hay que prepararlo y nosotros para todo mire si usted va a una fiesta usted primero piensa en que se va a colocar que va a regalar cómo va a ir y después va así pasa con nuestra revista de natura primero llega la revista o no ha llegado y nosotros tenemos el link de la revista en el whatsapp porque es más fácil pero muchas veces llega la revista yo ya tengo el pedido y pido para tener un stop o pido una venta que ya he hecho pero muy bueno cuando yo hago un stop y tengo mi propio stop para vendérselo a la persona que nos falta mujeres que me escriba y que nos falta en este line que quiere quieren algo algo especial que les dije les prometí que lo iba a hacer hoy con todas las señoras que hicieron su pedido que quieren cuéntenme yo estoy aquí mirando el chat me dicen que si se pueden hacer pedos místicos claro que sí muchos me dicen que ya hicieron el pedido de la revista y de chorrón ya les llegó su aceite ya muchos me dicen que tienen los regalos en su caja también les llega regalos en su caja por pedido por sector y diana haciendo sorpresas paula me está diciendo queremos regalos los premios los premios del sector bueno mujeres tenemos entonces vajilla sanduchera dos lindos sartenes individuales grandes súper hermosos y tenemos también dos sartenes pequeños súper hermosos para que le pongamos más dinamismo a los sartenes mar y tráiganme uno grande y uno pequeño para que ustedes lo miren y así digan yo me lo quiero ganar quien quiere el sartén ya me lee dice que ya hizo el otro pedido y que la mayoría de estos están están que no están disponibles claro que sí ya me lee tenemos que tener en cuenta que natura nos da un esto y una cuota para chorrón participan en ese chorrón tienen las estuches y como les decía por tema de envío por trayecto hay algunos que se cortan y lo que queda es lo que sigue no más bueno vamos entonces a mostrarles el sartén a mí me encantó realmente me encantó este es el sartén pequeño o el grande ya no sé este es nuestro sartén que vamos a entregar hoy es un sartén ecológico es un sartén súper lindo es malta es bien gordito es quien quiere este sartén quien quiere una vajilla quien quiere una sanduchera las vajillas son súper hermosas vamos a mirar es hay uno más grande y uno más pequeño está la misma caja mía hay uno más pequeño o más grande se vamos a esperar que mar y traiga al otro y le pueda mostrar este es un listo bueno entonces vamos a leer aquí el chat y se llame que ya quiere uno paula dice que también quiere uno marta dice que también quiere uno no ya dice que quieren ganar que todas merecemos claro todas merecemos ganar y vamos a ganar de acuerdo a la suerte de hoy no ese es el pequeño o ese es el grande gallo ve si una no bajita y la otra es más grande mariel está más encantado de sartén como que ya no ya me di cuenta se está dilatando las las los sorteos ya vi se ponen los suspensos le está poniendo suspenso el sorteo bueno entonces todos conocen una sanduchera todos conocen la vajilla sino que las de acá están súper especiales y los sartenes y vamos a tener este es el otro este es más plancho más grande entonces tenemos este y el pequeño que es más gordito mirálo acá yo se los muestro en diferencia del producto este es más grande y este es más pequeño ok bueno vamos entonces a participar de este sorteo y vamos a comenzar vamos a ver comencemos por acá vamos a hacer la dinámica de incentivos vamos a hacer una dinámica libre y aquí vamos a colocar seleccionando seleccionando las personas que van a participar o sea la asistencia de nuestro chorrón en este caso todas las personas que hicieron pedido y vamos a colocarlas acá vamos a importarlas y vamos a ver quiénes de ellas son felices ganadoras el día de hoy vamos a comenzar entonces por acá había don andrés alberto don gustavo está daniela está cielo está blanca consuelo me gusta porque están varios nombres de varias personas que merecen ganar de verdad que es doña virginia doña maría virgen lina bueno vamos entonces a hacer la dinámica y vamos a participar sorteando el primer sartén el sartén grande el más bajito comencemos a ver quién es la primera feliz ganadora si lo ven ahí en la pantalla natalia andrea revellón de dónde será natalia andrea revellón el código es el 91 38 79 anótamelo ahí para buscarla más fácil y generarle el envío noventa y uno treinta y ocho setenta y nueve bueno entonces vamos a marcarla como ganadora de nuestro primer sartén grande y vamos a volver a hacer el sorteo nuevamente vamos por el sartén pequeño michael steven quesada código noventa treinta y nueve setenta y ocho felicidades noventa treinta y nueve setenta y ocho los felicito de verdad enormemente por ganarse en estos premios vamos a hacer esta marca de ganador y vamos a volver a hacer el sorteo por nuestra sanduchera dejemos otros dos sartenes ahora sanduchera quién es la feliz o feliz ganador de nuestra sanduchera Marta Yané Giraldo esta me acuerdo que es de Bolívar esta niña esta niña muy muy activa código 24 44 94 se ganó una linda sanduchera felicidades Maribel Agavarra eh María como vamos en ese chat bueno bueno como vamos dice Marta dice si 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 dice borroso dice una bueno aplausos si les gusto quiero decir yo lo quiero bueno vamos a hacer el sorteo de otro sartén el grande vamos a ver quién es nuestro feliz ganador o ganadora María Victoria Varón Blandón ganadora de nuestro sartén grande felicidades felicidades María Victoria código 880293 muchas felicidades estas mujeres van a cocinar en forma bueno vamos a hacer la dinámica nuevamente para nuestro sartén pequeño y dejamos de último nuestra vajilla premios solamente por haber hecho showroom de navidad María Susana Hernández felicidades un sartén pequeño cierto sí señora sartén pequeño código cincuenta y uno cuarenta y nueve treinta y siete de verdad que las felicito por tener esa suerte de ganar en el sector y a todas les deseo suerte para ganarse los seis millones que van a ser el trece de diciembre el sorteo así en virtual lo van a poder ver y se lo puede ganar cualquiera de ustedes vamos por nuestra primer vajilla que vamos a hacer el día de hoy y como si fuera poco vamos a tener premios al final del ciclo vajilla sartén grande sartén pequeño para final del ciclo o sea que ustedes pueden volver a participar por sus segundos pedidos por el pedido de showroom y pueden volver a participar las personas que no han hecho pedido aún entonces vamos a sortear nuestra vajilla y les deseo mucha suerte tenemos que tener en cuenta que en este sorteo que viene al final del ciclo después del treinta de noviembre que se hace lo que falte la persona si vuelve a salir una ganadora que salió hoy se le cede a otra que gana ¿por qué? porque es el mismo ciclo son los mismos premios pero todas merecemos una a una ganar así que un ejemplo sale Maribel hoy con un sartén un ejemplo y vuelve al sorteo del treinta de noviembre y vuelve y gana sea lo que se gane se va a rotar otra vez el premio porque ya ganó así de claro es esto vamos entonces por por la vajilla el último sorteo y vamos a ver quién es la feliz ganadora de esa linda vajilla Carmen Julia Lerma super felicidades las que viven cerca zarzal arriman por el premio a la oficina ya saben que deben arrimar acá por su premio deben de arrimar porque el premio está acá en zarzal ¿listo? ¿como vamos? ¿si les gustó? bueno tenemos entonces también muchas personas que no se conectaron ustedes le pueden decir a la persona mira métase a esa a esa a ese line que está ahí y pueden mirar que los sorteos fueron transparentes totalmente totalmente transparentes para ustedes tenemos que tener en cuenta de que nosotros hacemos sectores sorteos independientes que los hago a través de la gerencia otros que los hago a través del sector y otros que lo hago porque yo lo quiero hacer para ustedes así que con la transparencia total las que ven cerca que ganaron pueden arrimar a cada oficina por ellos las que ven muy lejos se les va a mandar por una guía y se les manda la foto de la guía y vamos a hacer entonces como les dije ahora nuevos sorteos para el 30 de noviembre así que prepárense para ganar sartenes y vajillas así que esto es lo que les quería decir por último y no menos importante ustedes saben que yo estoy para ustedes mis líderes también y no dejen en saco roto lo que les digo adelante en el ciclo adelante lo vea yo tengo la seguridad que si lo adelantan no van a tener problemas de retraso por transporte así que es un abrazote cuídense mucho y felices ganadoras todas las que participaron y pudieron hoy ganar con natura un abrazo saludo de mis líderes para ustedes de bryan de jaron de maribel maribel por acá dijo no yo voy a salir mariel cae cae bueno entonces felicidades a todas a todas a todas y a todos los que participaron chao chao buenísim buenísimo buenísimo Gracias.